¡Bienvenidos a Italia! ¡Estamos en Romale! ¡Sí! No. No, no, mentira. No estamos en Romale. Estamos en Buenos Aires. Sí. Es un lugar que simula un pueblo italiano. Y vinimos acá para darle curso a un video que fue filmado antes del caos y se las trae. Sí. Los mejores lugares, los que tenés que visitar sí o sí, si estás en Roma. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Y yo soy Peli. Y esto es Modo Turista desde Roma. ¡Woo! ¡Ven, ven! Vamos a estar recorriendo todo lo que podamos. Porque parece que hay muchísimo y tenemos unos días para darle con todo. Sí, tenemos cuatro días intensos, así que vamos a recorrer esta ciudad espectacular. Como siempre les pedimos que, si les gusta nuestro video, se suscriban al canal, le den comentario, le den like, activen la campanita y nos ayuden que se los vamos a agradecer un montón. Así que sin más, que comience este recorrido por la Vela Roma. Hola, Roma. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, a recorrer Roma. Hay muchas calles con subida. Por ende, bajada. Si te toca bajada, es fantástico. Si te toca subida, estás frito. Elegimos arrancar el día con la Fontana de Treve. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Tan famosa, tan grandilocuente. Algo me dice que aunque sea temprano y no es la primera hora, va a estar así de gente. Sí, no pudimos madrugar como quisimos, la verdad que se recomienda mucho arrancar temprano, por ahí estar en la fontana alrededor de las 7 de la mañana. Sí, eso por si quieren hacer fotos épicas, si no, si son así turistas promedio, tipo modo turista, no importa. Pero bueno, la realidad es que sabemos que muy muy temprano no hay nadie. Hay que madrugar, no hemos podido, la verdad que estamos de jornadas muy largas y para madrugar hay que dormir. Menos. El ruido que hace el auto al pasar. Me hace un avión. Turismo de aventura en Roma. Habremos caminado unas 10 cuadras y en el trayecto quedé en shock. Principalmente porque teníamos el semáforo en verde para nosotras y el rojo para los autos. Y los autos pasaban igual. Es decir, te sentís en peligro todo el tiempo. Peatones atentos con este tema. Por eso es importante viajar con seguro. Nosotros viajamos con el CIS 365 que nos cubre en todo nuestro viaje. Recuerden que les dejamos el link en la descripción que los lleva a descuento en la cotización poniendo modo 365. Llegamos a la Fontana de Treville. Y lo loco es que estás a una cuadra y empezás a escuchar el agua. No, es divino. Es divino e impresionante, pero las imágenes las vamos a hacer después. Atención, miren el primer templo que nos acabamos de cruzar. Templo de Adriano, ¿saben en qué año fue construido? Año 145. O sea, no es ni 1422, ni 152. 145. O sea, estoy flipando. Es increíble. Y eso es que recién empieza esta jornada y ya estamos sorprendidas. Estamos en el mítico Panteón de Agripa. Bueno, la verdad es imponente y lo que me llama la atención, primero es obviamente la construcción. Y arriba está la inscripción. Y si ven bien y se detienen a mirar, hay como todos textos escritos abajo en relieve. O sea, no en relieve, sino hacia, al revés, para abajo. Bueno, la cosa es que es alucinante. Deténganse a ver cada detalle porque es para admirar. Un detalle de color. El Panteón significa todos los dioses. El Panteón es en la actualidad una iglesia. Lo que tiene de bueno es que tiene entrada gratuita. Puedes entrar a verlo sin pagar ni un solo euro. Está abierto todos los días, desde las 8 y media hasta las 19.30. Menos los domingos que cierra a las 6. Así que vamos a aprovechar que está abierto para entrar al Panteón. Impresionante el Panteón por dentro. Les juro que no me imaginé que me iba a sorprender tanto. Realmente hay cosas que uno... Son inesperadas, que creo que están los más lindos. Estamos caminando dejándonos sorprender y es increíble. ¿Este Panteón da para algo? Sí, el Panteón no da para. ¿Da para algo? Es el Panteón. La cúpula arriba tiene todo un vidrio que deja pasar la luz. Y esa luz refleja en uno de los costados y va a ir cambiando según del sol. Lo impresionante es que en un punto parece que hubiera como dos agujeros. Está muy bueno. Estamos en la Plaza Nabona, otra plaza imponente aquí en la ciudad de Roma. Y acá hay tres puentes barrocas muy importantes para recorrer. La Fontana del Cuatro Flumi, la que tenemos acá, aquí detrás mío. La Fontana del Moro y la Fontana del Netuno. Mucha fontana en la Plaza Nabona. La Fontana del Cuatro Ríos fue construida en 1651 y es, la verdad, impresionante. Si se fijan en los detalles de las esculturas, los cuerpos, cómo están tallados, no se puede creer que eso fue hecho por un ser humano. Está muy, muy bueno. Miren ese detalle. Como verán, son cuatro esculturas, cuatro hombres. Cada uno representa a los cuatro ríos más importantes de esa época. Nilo, Danubio, Ganges y el Río de la Plata. Y ahí, en el centro de esta belleza, tenemos un obelisco que parece que mide unos 16 metros de altura. Un pequeño obelisco, muy linda. No sé cómo bailar italiano, solo algo así. Y así, seguimos caminando por la Perla Roma. Estamos en la Piazza del Popolo, una de las plazas más importantes de Roma. Una plaza que se creó en 1818. Acá estamos tiempos después de los 100 que rondan los panteones y todas esas cosas. Pero es antiguo igual y es impactante. En esta plaza hay tres iglesias, de las cuales la más antigua es la Santa María del Popolo. Y atención, en esa está enterrado Nerón. ¡Guau! Datazo. Acá está la basílica que recién mencionábamos que actualmente está en reparación. La bela Roma, ragazza. Dios, una bela dona. Ahora estamos en diagonal al imponente, imponentísimo Monumento a Vittorio Emanuele II. Este monumento fue construido en 1911 en honor a Vittorio Emanuele II, por supuesto. En cuestión de tamaños este monumento no se queda chico. Tiene 155 metros de anchura y 70 metros de altura. Es realmente imponente y además tiene una terraza de donde se puede ver una panorámica excelente de Roma. Eso sí, para entrar hay que pagar entrada. Y ahora vamos a cruzar el río Tíber. Vamos al barrio de Trastevere a buscar una pizza italiana. ¡Qué locura! ¡Miren dónde estamos! ¡Vamos, guau turista! Bueno, como siguiente parada estamos cerquita del Vaticano a unos pasos y a orillas del río Tíber. Tenemos el castillo Sant'Angelo también. Otro mega, 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 mega edificio para recorrer que si querés entrar tenés que pagar la entrada. Si no me equivoco, unos 14 euros. Y si no lo ves por fuera, que garpa un montón también. Llegamos a la Plaza de España, otra de las plazas más famosas del mundo. Una plaza que se llama Plaza de España porque está cerca a la Embajada de España. Viene del Centro Ves, la Fontana de la Barcaccia de 1629. Otra fontana hermosa que tenemos acá en la ciudad de Roma, muy, muy, muy barroca. Estas escalinatas que se construyeron a principios del siglo XVIII, como para más o menos que se ubiquen, tienen 135 escalones y se usan mucho típico para desfiles de alta costura. Estamos caminando por la Vía del Corzo. Es una de las vías que forma parte del tridente, de lo que dicen el tridente de Roma. Y es la vía central, de más comercios. Así que vamos a recorrerlo un poco. Seguimos caminando por Vía del Corzo. Y Geli está, que no puede más. Se puso heavy. Se puso heavy. Hay mucha gente, mucho tránsito de people y además que pedí nada más de caminar. ¿Cuánto caminamos? Hay un montón. Sí, ya estamos hechas pelotas. Un montón, un montón. Ya los pies, los pies. Hablamos de los pies. Los pies piden clemencia. Piden clemencia. Así que bueno, pero seguimos. Piden sentarse un cafecito. Sí, seguimos disfrutando. La idea es llegar a la Fontana de Trevi para una luz mejor de la de esta mañana y poder mostrárselos a ustedes. Vamos a ver. Seguimos. Este video no es sobre compras ni nada por el estilo, pero les cuento que si vienen a Roma no esperen comprar mucho porque todo bastante saladito. Por lo menos en Vía del Corzo, que es donde estuvimos chumbeando un poco de qué se trata, ¿no? Y aparte está que estalla de gente porque se sumó a Black Friday y fiesta. Claro, pero vos viste algo de Black Friday porque en Black Friday igual los precios son re altos. Está difícil. Está complicado. Así que Roma no me parece que es la mejor ciudad para comprar. Y volvimos a la Fontana de Trevi. Sigue lleno de gente, pero nos fuimos a acercar. ¿Qué dicen? Dicen que es la fuente más bonita del mundo. ¿Ustedes qué creen? La Fontana de Trevi tiene 20 metros de ancho y 26 metros de alto. Es imponente. Es la fuente más grande de Roma. Pero a veces puede ser difícil de encontrar porque en realidad está como en un callejón encerrada. Así que atente ahí para encontrarla. Se pobló, se pobló, chicos. Eso sí, no se te ocurra sentarte al borde de la Fontana de Trevi porque hay una señora con un silbato que te va a sacar corriendo. La Fontana de Trevi. El nombre Trevi deriva de Trevi, tres vías. Y esto hace referencia a las tres calles que derivan en esta plaza. En las Trevi, la Fontana de Trevi. Estamos hablando del año 19 a.C. Listo, desde ahí viene la Fontana de Trevi, ¿eh? Por supuesto que ya tiramos la moneda. Dicen que hay que tirar tres. Si tiras una moneda, quiere decir que vas a volver a Roma. Si tiras dos, que vas a encontrar el amor. Y si tiras tres, te vas a casar o bueno, o divorcias si estás casado. Eso es algo que leí en algún lado que no sé si es verdad. Yo les digo la verdad, tiré uno. Me quiero volver a Roma. Se recomienda lanzar la moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. La verdad que la lanzamos como pudimos en el medio de tanta gente porque te vas desesperando por llegar a tu lugar. Y además yo soy zurda, o sea, la tiré con la izquierda, ¿qué onda? Yo creo que se me cumple igual, basta, chau. Bueno, y desde acá de la Fontana de Trevi ya se hizo de noche. Se hizo de noche, un día espectacular en Roma. Bueno, como siempre les pedimos que si les gustan los videos, le den like, suscriban al canal, activen la campanita. Hagan todo lo que tienen que hacer y dejen sus comentarios. Y recuerden que también estamos en Instagram como arroba modoturista. Si, ahí tenemos un material increíble que pueden ver de nuestros viajes. Y así nos vamos despidiendo entonces. Y nos vemos como, cuando, donde, en el próximo Modo Turista. Chau. 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 Gracias.